Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 42 con el West Ham United, los hombres de la Premier League. West Ham United, estamos en la Capital One Cup, está lloviendo a chubascos aquí en Londres para enfrentar a Lutton Town. En este encuentro, como ya decía, por la Capital One Cup, copa que estamos defendiendo, somos los actuales campeones. Y sale a escena por primera vez en la serie, el equipo número C conformado por algunos jugadores veteranos, jugadores canteranos atentos con Will, Dwyer. También ahí tenemos a Spiegel, a Riesberg, tenemos a Donnell Henry, Matt Target, uno de los fichajes de este mercado de verano proveniente del Southampton. Y en la contra este es Will Dyer, un tremendo jugador de la cantera que deja desparramados los defensas. El remate es de Josh Cullen, otro jugador canterano del West Ham, Josh Cullen o Cullen. La pronunciación correcta yo creo que sería Cullen, Cullen, Josh Cullen. Y el remate es de Riesberg. No tenemos a Ries Oxford, pero tenemos a Riesberg. Y aquí el remate de cabeza, bien el peinado que trae Riesberg, el número 40 del West Ham. Pasa centímetros de la meta. Y qué digo centímetros, literalmente se estrelló con la madera. La siguiente jugada en ofensiva, Will Dwyer encuentra a Matt Jarvis. Se especializa en la Capital One Cup. El pase para Dwyer, le cae el balón al Chicharito Hernández que entró de cambio. Se da la vez de vuelta Chicharito Hernández. Pero muy bien en el fondo, el portero que no tiene ninguna relación con el West Ham. No se confundan Chicharito Hernández, su primer partido de regreso en Inglaterra. Recordemos que su debut fue de visita con el Mitzland. Y ahora es Chicharito Hernández poniéndole este tremendo pase a Matt Jarvis. Matt Jarvis en el mano a mano. Matt Jarvis. Matt Jarvis, pero el Chicharito Hernández. Muchas gracias. Su primer partido de regreso en Inglaterra y su primera asistencia. Matt Jarvis no lo puede creer. Vuelve a anotar gol el capitán del equipo. Número 0, uno de los veteranos del equipo. Y así lo celebramos. Vean al Chicharito Hernández haciendo labor de poste. Y Matt Jarvis aprovechando el espacio que le dejaron tremendo. La definición a sangre fría al segundo poste del portero. Nada que hacer. Y Matt Jarvis anota el primer gol de la competencia que de verdad nos salvó. Nos salvó porque le estábamos empatando a 0-0 con el U-Town Town. Lo decimos y no pasa nada porque es la verdad. Estamos empatando con el U-Town Town. Tenemos que mejorar. Ya mostramos síntomas de mejoría desde el episodio pasado cuando se estrenaron los chicharines. Ahora Chicharito Hernández vuelve a hacer su presencia. Vuelve a afectar directamente al marcador con una asistencia. El gol es de Matt Jarvis que vuelve a anotar en la Capital One Cup. Y ahora tenemos que cambiar de chip. Ya está, ya cambiamos de chip porque se viene la Barclays Premier League. Y no se viene cualquier rival. Se viene uno de los contricantes que más se le indigestan a Carlos Reynoso desde su llegada a Inglaterra. Y paréntesis de serie, uno de los rivales que más se le indigesta a Carlos Reynoso desde que juega a FIFA. De verdad, se viene el Arsenal, los Gunners de la Premier League. Y un Arsenal que viene cargado. Un Arsenal que tengo que admitir que en el mercado de fichajes estaba muy interesado en traer a Olivier Giroud, que es banca en este equipo, en esta realidad. En la realidad no se cansa de mostrar que es un tremendo delantero. Rentable, no digo que sea de la élite mundial, pero es uno de los delanteros que yo pondría en mi equipo. Definitivamente, si quiero goles seguros, rentable. A mí me gusta bastante y hashtag no homo, porque de verdad es hermoso. Repito, hashtag no homo. Y ahora nos enfrentamos a él. Se fichó al Chicharito Hernández, que era la primera opción. La segunda opción era a Mauro Icardi, me lo ganaron. Y la tercera opción era a Olivier Giroud. Así se los puedo decir. Y aquí está Byram, que por cierto no le cambié el número. No les cambié el número. A Byram es el mayor problema porque todos los demás sí tienen los números modificados, actualizados. Además de los taquetes. A Byram le tenemos que poner el 22. Pronto corregiré eso. Y nos enfrentamos al Arsenal, que viene a Sócrates Papastatópolos, a Camille Glick y también a James Rodríguez, que ya lo veíamos desde episodios pasados. Mesut Özil, si no recuerdo, si no mal recuerdo, fichó por... No, no, no recuerdo por qué nadie ha fichado. Pero sí, en esta realidad huestamística ha habido fichajes muy, muy locos. Sale el equipo. O el número A y el número B porque entre semana tenemos un enfrentamiento de UEFA Champions League y tenemos que darle descanso a algunos de los jugadores titulares. Por ejemplo, Ben Arfa y la lana haciendo su aparición de regreso en la Barclays Premier League. Bueno, la lana ya está jugando en ella. Con el Liverpool vemos la hermosa postal del Emirates Stadium. Este bellísimo estadio que me alegra conocer en persona. Es uno de los estadios más hermosos que haya visto en mi vida. También me hubiera encantado conocer Highbury Park por toda la esencia, todo el fútbol que se vio en ese césped sagrado. Pero ahora es un conjunto de departamentos y ahora el Emirates está en su lugar como la casa de los Gunners. En la primera jugada, Diego Poyet encuentra a Adam Lallana que está en la banda de la izquierda. El pase para Manuel Encini. Manuel Encini de espadas al arco. ¿Y quién iba entrando? Michi. Batsman. Batsuegi. Gol de Michi Batsuegi en el Emirates. Tremenda jugada del West Ham. Recién iniciado el partido. Vean a Adam Lallana desparrabando la marca. Muy flojita, definitivamente. El pase de Manuel Encini no se la pensó dos veces. Michi Batsuegi no se la pensó ni tres veces. Ni una vez se la pensó. Y anota su sexto gol de la temporada. Michi Batsman. Batsuegi. Ya tenemos a Batman. Manuel Encini quiere convertirse en el Robin de Batsuegi. Ojo que le cae el balón a Matthew Debuchir contra... Miren, yo no tengo nada contra ningún jugador. Pero lo que voy a decir, para que no se malinterprete lo que voy a decir... Pero ¿cómo voy a dejar que me meta gol? ¡Danny Huelvec! ¡Danny Huelvec que con trabajos puede ponerse de pie! Me sigue anotando goles desde que tengo memoria. ¡Danny Huelvec, por el amor de Dios! Al ataque otra vez, ¡Danny Huelvec! ¡El remate de James Rodríguez! ¡Pero Anthony López con reflejos tremendos, con reflejos de ninja! ¡Miren nada más! Dice Anthony López, aquí no va a pasar ningún balón. ¡Qué tremendo arquerazo! ¡Fichamos! Este es Aaron Creswell con el balón. Y este es Jaten Benarfa. ¡Diego Poyet prueba! Pero Michi Batsuegi lo tapó. Karen Gives despeja el balón. Cae a los pies de Manu Lanzini. ¿Qué va a hacer Lanzini? ¿Qué va a hacer Lanzini? Quiere hacer una jugada tremenda. Tiro libre. Tiro libre de Jaten Benarfa. ¡El remate! ¡Eso es golón! ¡No! ¡Peter Cech! Tremenda atajada de Peter Cech. Demostrando que todavía hay galleta. Tremendo. Increíble. Monumental. Peter Cech. Peter Cech y todos esos adjetivos lo describen de la maravilla. Pero vean aquí la jugada que se está gestando. Michi Batsuegi llega por ese balón. Manda el centro. Adam Lallana intenta rematar el balón de los pies de Jaten Benarfa. Jaten Benarfa con Diego Poyet. Diego Poyet intenta pasar. Parece que iba a ser derribado. ¡Uno! ¡Lalana enfrenta para frente! ¡Oh, Dios mío! ¡No lo puedo creer! Final. Final épico en el Emirates. Y en el último balón. Buscando a Michi Batsuegi. Se termina el partido. Lo empatamos uno a uno. Y aquí apagué la capturadora. Y por eso ya no leyeron las estadísticas del final. Uno a uno. Ni siquiera la animación del final. Y ahora el debut en Champions de Carlos Reynoso en Balling Ground. El primer lugar se enfrenta al tercer lugar Atlético de Madrid. Y Borussia Mönchengladbach empataron en su primer partido. Y nosotros vamos a ir a visitar el Vicente Calderón seguramente en nuestro primer partido contra el Atlético de Madrid. Algo que será bastante complicado. Seguramente. Y aquí, ojo, yo recordaba que en mi modo carrera, Olympique de León había fichado a Jan Sommer. Pero al parecer no. Recuerdo ver esa noticia. O no sé si me confundí. Pero bueno, nos enfrentamos al Borussia Mönchengladbach que tiene jugadores bastante interesantes. Es el reencuentro de Thorgan Hazard con sus excompañeros Hakan Chalanolu y Chicharito Hernández en el puesto de titulares. Vamos a ver si se mantienen en el equipo número A más cuando no esté el calendario tan apretado. Aunque esta temporada cuando tenemos tantas competiciones seguro habrá muchísima rotación. Y también es el reencuentro de Diafrasa, cojugador al que intercambiamos por Thorgan Hazard con su exequipo, con su exestadio, con su exafición. Un equipo bastante peligroso. El Borussia Mönchengladbach y más en este episodio que hemos sufrido bastante. Vean el pase de Chicharito Hernández para Correntino. Otra asistencia, otra asistencia, otra asistencia de Javier en Chicharito Hernández. Sí señor, Chichadeus, Chichadeus. Como ustedes le quieran decir a Javier, anota, bueno, marca su primer asistencia. No, no, ya había asistido en la UEFA Champions League, si no me equivoco. O fue solo el gol de penal. Bueno, no recuerdo muy bien y ahí me falló anotar eso. Tendré que despedir a mi secretaria y contratar a alguien más. Se busca secretaria y solo deja ahí tu currículum. Quieres que alguna mujer ve mis videos. Pero bueno, primer gol de Correntino le hizo en la UEFA Champions League. Asistencia de Javier Chicharito Hernández. Harrison Reed, el pase para Jacán Charanoglu que deja desparramado al defensa. El pase para Chicharito Hernández. Gol, el Chicharito Hernández. Y ya sabemos que cuando aparece esa animación no es gol. Y pues no pasa nada fuera de juego. Nosotros no vamos a discutir. Carlos Reynoso no se caracteriza por ser un técnico volátil en contra de otras personas. Simplemente cabeza arriba. Cada paso tiene que ser desadelante. Ninguno hacia atrás. Y así que en la siguiente jugada ataca Diafrazaco. Ojo con Diafrazaco. Vean, tremendo cómo jala el balón. Lars Stindl. Lafrazaco. Imagínense que Diafrazaco hubiera aplicado la ley del ex. Que por cierto, nosotros la queremos aplicar. O al menos Torgan Hazard. Y este es Jacán Charanoglu con Torgan Hazard. Estos dos se deben entender muy bien. En el centro para Javier Chicharito Hernández. ¿Qué? ¿Penal? Bueno, nunca le voy a decir que no a un penal. Porque esto es hashtag case penales. Y es Torgan Hazard para aplicar la ley del ex con un tremendo balazo. Nada que hacer para Jan Sober. Tengo que ser honesto. Yo no lo quería celebrar. Pero bueno, estamos en Bodane Ground. Probablemente si Torgan Hazard anota en Borussia Park no lo vaya a celebrar. Aquí se lo celebra Torgan Hazard. Su primer gol en la UEFA Champions League. Y en la temporada todos nuestros jugadores están anotando. Y eso me alegra, me alegra muchísimo. Mirzi Bacuilli está anotando muchos goles. Ya tiene gol Lanzini. Ya tiene gol Chalanoglu. Tiene bastantes goles Chalanoglu. Torgan Hazard también. Chicharito Hernández recuperando el balazo. No. Otra asistencia de Chicharito Hernández. Adam Lallana que entró de cambio. Gol de Adam Lallana. Sí señor. 3 a 0. Y esto es goleada al Borussia Mungengladbach. Así lo celebra el ex Southampton. El ex Liverpool. Otra asistencia de Chicharito Hernández. Error en la salida del Borussia Mungengladbach. Le ganamos 3 a 0 a el Borussia Mungengladbach. Le ganamos 1 a 0 a Lutentown. Y le empatamos 1 a 1 al Arsenal. Aquí se va a terminar el partido. Y quiero atender algo porque por ejemplo en esa jugada. Que fue un error de la computadora. Definitivamente. Quiero decir. Leí en el episodio pasado por ahí. Alguien decía que no estoy jugando en Leyenda. Esto ya lo había atendido. De verdad no quiero perder mucho tiempo con esto. Esto nunca les voy a poder demostrar si estoy jugando en legendario o no. Recuerden también. Tomen esto en cuenta. No les muestro todo el partido. Normalmente juego los partidos de 5 minutos por mitad. No les voy a mostrar todo el partido. Y créanme que hay muchas más llegadas. Pero recuerden que yo le doy prioridad a los highlights. Que muestra el West Hamunar. Que estamos en ofensiva. Créanme que fallo muchísimo. Créanme que también la computadora llega. Tiene bastante la posición del balón. Pero no les muestro todo el partido. No les muestro todo el partido. Estoy probando. Estoy planeando. Que también me gustaría leer eso en la sección de comentarios. Estoy planeando hacer una especie de serie. Si lo podemos llamar así. O al menos videos esporádicos. Bueno en realidad dos. Dos. En una tengo que contactar a algunas personas. En la otra es yo jugar Foot Draft. Carlos. ¿Por qué jugarías Foot Draft? Porque creo que es un modo de juego divertido de Ultimate Team. Que no me requiere mucho tiempo. Y así me enfrentaría a otras personas. Y así más o menos ustedes pueden medir el nivel que tengo realmente en FIFA 16. Porque si jugando contra la computadora legendaria. Como pueden ver. Hay momentos que la computadora se siente algo sencilla. Y le puedes ganar como al 3-0. El Borse Munchen Gladbach. O otras veces. Que es casi imposible ganarles como contra el Luton Town. Vemos que el Everton está en segundo lugar. Y eso me llamó bastante la atención. Y vamos a analizar su plantilla. Tienen a Alexandre Lacassette. A Filip Djordjevic. Que son dos fichajes muy interesantes. Tienen a Bojan Kricic. Dios mío. Eso es imposible de pronunciar. Junto a Gerard de Ulofeu. Bastante interesante. En la defensa. Pues sabemos que nosotros fichamos a John Stones. Y que no han fichado realmente a nadie que los sustituya. Nosotros les dimos a Tyler Blackett. Probablemente tengan de pareja a Tyler Blackett. Y a Funes Mori. O no sé si no recuerdo bien. O no vi bien. Si todavía estaba Jax. Y a Gielka. Pero pues bueno. Leales, youtuberos. Eso es Doño Presidio. En la sección de comentarios. Ya saben. Siempre los estoy leyendo. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó. En la sección de comentarios. Además de opinar de la serie. De puestos titulares. Ya van a regresar también los entrenamientos. Me gustaría saber si te gustaría ver esos videos esporádicos en Food Draft. Nada más en Food Draft. No estoy diciendo que mi canal se vaya a hacer de Ultimate Team. O que vaya a cancelar otras series. No. Como digo. Videos esporádicos. Esporádicos. Intentando llegar a la primera división. O como sea que se llame en Food Draft. Y teniendo en cuenta que yo soy un total noob del Ultimate Team. Pero creo que de fútbol sí sé un poco. Y a lo mejor eso me podría ayudar a hacer una serie algo diferente. Algo distinta. ¿No? Me gustaría leer sus comentarios. Porque al final de cuentas ustedes son casas de deportes. Y en la sección de la descripción del video. ¿Por qué siempre digo la sección de la descripción del video? Bueno. Pues es una sección efectivamente. En la descripción del video. Pueden encontrar mis redes sociales en donde me pueden contactar de forma más directa. Donde voy a dar seguimiento de partidos. Ya sea de tenis, fútbol, baloncesto. De baloncesto y otros deportes no tanto. Porque sé que muchas personas no les interesa. Pero igual. Si lo intento hacer. Cuando no comento algo no se intriga que no lo esté viendo. Probablemente lo esté viendo. Y a lo mejor tú me puedes decir. Oye. ¿Qué estás opinando de este partido? O si no lo estoy viendo. Me dices. Carlos. Corre. Ve a ver ese partido. De inmediato. Deja hacer lo que estás haciendo. Y ve a ver ese partido. Bueno. Para eso son las redes sociales. Ya lo saben. No olviden comer frutas y verduras. Muchas gracias por todo su apoyo. Se venden una tremenda serie. Se venden todas las series que estoy haciendo. Me encantan. Y espero que a ti te encanten. Ahí nos olemos.